¿Alemancitos o eco? ¿Alemancitos o eco? Con trampitas de eso no puedo hacer rush Ya es un hecho No, es lenta, ¿no? Sí La primera razón, el arma no se presta a la metralleta La segunda Este, aquí en lo que pongo Las barbas, aquí en lo que pongo las trampas Ya mamó el tiempo El factor sorpresa Luego tu escudo ya no sirve Ah, ya lo sé, le voy a poner la otra ¡A huevo, papa! ¿Se salió uno? Sí Me voy a esconder Correle Ahí voy Tómala Tengo que jugar muy fino con... La madre ¿Ya viste como los mato desde esta esquinita, con la pistola? ¡Juan, Juan, Juan! ¡Pilar de dron! ¡Pilar de dron! ¡Twitch contra mí! A la verga, vete ¡Ya lo sé, me va a ganar! En esta esquinita, bueno, llego Me arrodillo Rompo una esquinita Para que no se vea tan obvio Y como se ven que están apuntando hacia el cuarto Me da chance de apuntarles a la cabeza Se quedan quietos Con la pistolita en putiza Allá en deco arriba y no la matan Digo... ¡Tú eres seco! Confusiones ¿Ya lo va a matar? ¡Ah! ¡Ah, no, así está mi dron! ¿Dónde están, Juan? Aquí ¡Ah, menso! No la apunté bien ¡Fuse! ¡Nomás tengo un tiro! Solo está vivo uno de los atacantes ¡Ah, ya, ya! Te queda un alemancito ¿Este es dron? Ahí lo dejé Pero no lo puedes ver No sé por qué Dime qué está haciendo ese güey Está arriba Mi dron está en la entrada principal Mira, Juan ¿Ya viste dónde estoy apuntando? Esta es la que hago Para que desde aquí los mato ¿Sí? Sí, ahí se quedan parados Y les disparo Tú nada más tienes un tiro Para que no la cagues Maldito psicópata ¡Correle, ayúdalo! ¡Ya entró, ya entró, ya entró! Nah, ya te dije Con mi dron Era Twitch Ah, pero bueno ¿Qué harías sin mí, Cristian? Bah Me estuve llevando a mi elite, güey Escudito Y trampitas Yo también Nah No, porque ya no me dejas estar a Ash Ufff Ufff Uh, ya cae Tum, tum, tururum, tururum La meta De Wriscar Debite comparte capitado Deben localizar el contenedor de riesgo biológico Casi siempre repiten Mira, si tuviéramos las dos pantallas cerca Como en Search and Destroy Podrías ver que hace mi drone Si podemos Pero la neta me queda verte Ala, así ya están más grandes Las consolas y las pantallas Para qué juntarlas Ah, me encontré Este chonco La chonca sabe mis secretos Sabe tus pecados Ahí va ta chonca Lo escuché, está gordo No, 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 ni subas Recuerda lo que yo hago, te van a matar Si te subes, vete a la derecha Cállese, cállese perro, voy a romper la cámara Ah, pues, a la verga Tómala Ah, chingados la mató Ah, vamos a ver De este lado Listo Ahí se venían de ahí Los coetitos Lo activo Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza ya nace Activando Interrumpan el proceso de asegurar el contenedor Acércate, acércate Yo te ayudo, Buck No lo veo, Juan Ah, ese cuate ¿Para qué se fue para allá? Tachanka va por ti Tachanka va por ti Estoy muerto, Papu Ayudé a Buck lo que pude Ah, es que tuviera que parar ese coate Ayudé a Tachanka y el otro, wey. Uno sí está, el otro no. El otro no te está apoyando mucho, pero pues al menos se está viendo qué pasa. No está adentro, wey. Ah, están las escaleras. Corre, métete y te tiras, wey. Hija de tu... Métete, 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 métete. Escaleras, escaleras, papu. El otro, wey, te está cubriendo. No. Uh, asistencia. Ahí está, pendejo, no te pases la mira. Eso. Esa es la actitud, mua. Viste, yo lo fui a revivir. Ganó por mí. Pues, sí, de hecho. Iba a decir un buen chiste, pero me quedes, mal. Nah. Vamos, agarra el otro alemán. Ahí está. Agarra el otro alemán. Y eco, agarra eco, papu. No. Nah. No, hasta que no le ponga rejitas esas de... ...metal. Ven, aquí hay que poner muchas cosas. Digo, sé que tienen a Twitch y va a voler. No, pero... ¡Cállate! Bueno, encontré un maldito drone. ¡Escudo abierto! ¡Falda cinco segundos! ¡Alambre de Pura Cristo! ¡Falda cinco segundos! ¡Chingada madre, quítate! ¿Yo qué? ¡Ay, se quede! ¡Quiero poner mi trampita! ¡Ay, cómo voy a volar el dispositivo a esa altura! ¡Vienen desde arriba, papu! ¡Ven, espérate, chuelas! ¡Ven, hijas! ¡Ven, espérate, chuelas! ¡Aaah! ¡Cúrate Papu! ¡Combo Cargador! Creo que van a atacar por arriba. ¡Ay, güey! Sí, está por arriba. Fuse, creo. ¡Uy, tengo miedo! ¡A otro alemán, ayúdame! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No funcionó! ¡Bueno, pero Lery! ¡Están en el techo Papu! ¿Qué? Ok. ¡Trampitas de oso! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Órale! ¡Órale, perro! ¡Mierda! 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 ¿Cómo se murió el primer Hokage y el segundo? ¡Viejito! ¡Localicen en el contenedor de riesgo biológico! No creo, porque están jóvenes cuando los reviven. O sea que les dejió a dar... ¡Gripas o algo así! Estadiano de los niños médicos, no rifarán. Bien hecho. Localízcan en el contenedores de riesgo biológico. Aquí hay alguien escondido. Hola... ¿Van a romper la ventana que tú rompes? ¿O qué? No más seguro. Ah, sí, sí. No, no se fue por ahí. Yo sí soy macho. Ah, voy a morir. No creo que se lo hayan aprendido. Arriba está roto, Juan. ¿Nos ahorraron la bomba? Ah, sí. Ah, pongamos esto. No. ¡No! ¡Ay! ¡Ah, perro! Alguien me echó humo, Juan. ¿Y los malos? Estaban arriba, pero bueno. Ya sé que sí es difícil jugar contra mí, pero lo hicieron bien. ¡Mira la cara de Giovanna! ¡Carajos! ¡Uy! ¡Les falta! ¡Bah! ¡Bah! Están morros. ¡Ana! ¡Decer oro, papu!